La gestión de estos últimos 8 años en la provincia, lamentablemente nuestra seguridad está en colapso. Los resultados de todos los fines de semana, la cantidad de denuncias. Hay en la provincia aproximadamente 150.000 denuncias de delitos, lo cual no quiere significar que sean, porque normalmente hay muchos más. De los cuales llegaron a juicio solo 6, porque la reforma del Código Procesal Penal es una puerta giratoria. Los delincuentes entran por un lado y salen por el otro. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y este es un compromiso que asumimos los candidatos del Frente Renovador. El segundo tema que preocupa a los santafesinos es la salud. ¿Por qué? Primero porque los hospitales se dedican a atender más a los trabajadores afiliados a las obras sociales que a la gente que no tiene obra social. Porque como cobran y no tienen recursos suficientes, prefieren atender gente afiliada a obra social. Eso le quita lugar, cama, atención médica, etcétera, a quien no tiene obra social. Pero por otro lado hay otro drama. Nos tenemos que enfermar de lunes a viernes y de mañana, porque a la tarde no se funciona. Los abuelos, si tienen un ataque de presión o presión baja o lo que sea, sábado y domingo, se la tienen que arreglar porque no hay centros asistenciales disponibles en los barrios. La inseguridad tiene varios aspectos. Inseguridad pública, inseguridad vial, inseguridad en salud, por estas cosas que yo estoy diciendo, inseguridad en educación. Nuestros chicos de 18 a 25 años, el 50% de los jóvenes de esta edad en nuestra provincia no trabajan ni estudian. Y abandonan la escuela en el secundario. Hoy es obligatoria la escuela secundaria. Pero los chicos tienen que salir a rebuscarse el mango. Y además la escuela no les ofrece una perspectiva de inserción laboral más o menos segura o estable. De 2.000 y pico de establecimientos educativos que hay en la provincia, solo 230 tienen escolaridad completa mañana y tarde. Y tenemos la ley. Entonces, es otro tema que nosotros queremos abordar. Ese y el trabajo joven. No sé si ustedes conocen, en Córdoba se llama, creo que Primer Trabajo. Primer Empleo. Primer Empleo. Sí. Y en Tigre se subsidia al empresario, se genera un contrato. El Estado subsidia parte del salario. Parte del salario y se le asegura a través de un seguro de trabajo que no va a tener problemas con ese adolescente o joven que contrate. Y los resultados que han tenido en estas ciudades es que el 70% de los jóvenes que empieza su primer trabajo con este sistema queda trabajando en el lugar que lo contrató. Quiere decir que los jóvenes no desperdician las oportunidades que le damos. El tema es que no tenemos oportunidades. Tenemos la práctica del consenso, tenemos la práctica del encuentro, no de la confrontación. La discusión en paritarias también me formó en un espacio en el que muy pocas mujeres tienen experiencia, por decir casi nadie, salvo Alejandra Stubb de la bancaria, etc. Pero muy pocas, me formó en lo que es una discusión de intereses, concretamente. El bolsillo del patrón y el bolsillo de los trabajadores. El mundo internacional también me fue formando en la negociación. Ahí hay que negociar todo y hay veces que hay que negociar para tres años, para cuatro años o para cinco años. Una cosa que a nosotros acá nos parece absurda. Y además yo creo que desde la legislatura provincial nosotros hicimos un compromiso, todos los legisladores del Frente Renovador, más la fórmula Oscar Martínez, Verónica Balograf, en el monumento a la bandera y al lado de la llama votiva, de Frente Escribano Público, de que si nosotros no cumplíamos con la promesa de modificar estas leyes que yo les estaba contando y hacer las leyes que queremos como salud 24 horas, cualquier ciudadano puede exigirnos que nunca más seamos candidatos a nada en nuestra provincia ni en nuestro país.